¡Un fuerte aplauso para recibir a Estos! ¡Bienvenido a Silvita González, Pablo Gennati y Germán Medina! ¡Un placer de que estén aquí con nosotros! ¡Estos en familia! El placer es nuestro. ¿Todo bien? ¿No saben cómo los extraño? Yo los veo y los extraño, pero después vengo y está. Sigue el gordo, el pato jodiendo, el olor a cebolla. Y la verdad que se me van las ganas de vivir. ¡Qué mal! Dicí que no está yo ni con el piano. No, no, lo mandamos a la plaza primero de mayo. Está bien. ¡Qué bueno! ¡Estos en familia ahora! ¡Esto es en familia! Estrenamos mañana, mañana el jueves en Teatro Movie. Esta sexta temporada de Estos en familia. La verdad que estamos re contentos con lo que va a ser este show. Creemos que va a ser el show más grande que hemos hecho hasta ahora. ¿Y por qué en familia? ¿Cuál es el giro que se le da a estos este año? Bueno, cada año en realidad buscamos una temática distinta. Hablamos del trabajo en un momento, increíblemente. Hablamos del trabajo. Nosotros, yo lo digo porque el Coco está haciendo... Vamos a hablar de trabajo. Vamos a hablar del aburro. Somos actores, fingimos. Si hay todo este patrón, lo doy en el primero de mayo. Además, ya venid. Mira, el Coco, con los ojos pintados. ¿Qué? No, para nada, para nada. Siempre es un placer. No, hablamos del trabajo. Hablamos de la tecnología. Hablamos de los amigos. De los amigos como estos. Y bueno, este año hablamos de la familia. Y el giro que se le da en realidad es... Familia tenemos todos. O sea, esa es la realidad. El que tenga una familia más chica o más grande, igual siempre pasan particularidades. Y la idea es eso. Y buena es perfecta, así que nos reímos justamente de eso. Y vamos a reírnos de exactamente lo que pasa habitualmente o creemos en cualquier familia. Vos sabés que me imagino vos dando consejos de padre, ¿no? Absolutamente. Me imagino. De cómo no ser padre. Claro, claro. Cómo no ser padre justamente porque lleva hasta a... Bueno, a punto caramelo, le faltan nada, le faltan tres meses. Para él le faltan como seis años por lo menos. ¿No? Y vos venís, me imagino. Hay un sketch justamente que es ese en el que yo le caigo en la casa así apurado porque tengo la gran noticia para contarle. Y él me dice, ¿te separás? No, sobre este. No, es lo contrario. Voy a ser papá y como con toda la ilusión y él me pincha todos los globos, ¿viste? Todo lo que yo pienso que es lindo. Y no, él me dice como la realidad supuestamente. Claro. Lo que pasa es que cualquier cosa que vos puedas barajar antes de ser padre después contrasta con la realidad. O sea, la realidad supera cualquier imagen que vos te puedas hacer. Eso es una realidad. Para bien o para mal, ¿eh? Sí, sí, sí. El amor que vos querías tener capaz que se potencia diez veces más y viceversa. Todo lo idílico se transforma en algo mucho más. Como dice también el dicho o el chiste, cuando son chicos son comestibles y después cuando crecen te preguntás por qué no te los comiste. ¡Claro! No, pues así. No, es que hay una comediante... Le gustó a Cata, ¿eh? Bien, gatita. Todo lo que está relacionado con el rubro, ¿viste? Hay una comediante americana que dice, cuando nace tu hijo, pasás un año intentando que hable y que camine y después pasás toda la vida que se quede quieto y se calle. Claro. O sea, una vez que lo hiciste caminar decís, quedate quieto. Y si hablás de la familia, si Eva decía, no son perfectas, no lo son, por supuesto. Y siempre hay como cosas de cada familia, toques o de personajes familiares. Es el tío, la abuela... Voy a contar una influencia porque, claro, Pablo se hizo el dolobu y le tuvo que contar a la madre el monólogo que va a decir porque la madre cuenta cosas que son basadas en hechos reales. ¡Apa! Sí, 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 tuve que tener como una charla mano a mano como diciendo, che, ma, ¿a vos te parece bien que yo hable de esto? Me dice, no, pero lo vas a decir igual. ¡Ay, qué divino! Va a estar interesante. Yo creo que por primera vez... Especialmente el primer domingo de cena familiar después de... Vosso, repasándola. El plato más chico va a ser el mío. Pero ya vieron la obra las madres de ustedes. No, no, la verdad es que estrenamos el jueves y no la escribimos todavía. Las que me vimos hoy de tarde la escribimos. Ah, la verdad es que... Claro, 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 claro. No, nosotros la duramos muy bien. Van tirando ideas, sí, sí, se nota. No, pero fuera broma. No, ya está pronto y ya ensayamos, tuvimos varias veces muy... Hay un montaje escénico importante que a veces la gente puede importarlo, ¿no? Pero para nosotros que estamos arriba del escenario es de verdad un diferencial. Esperamos que lo disfruten porque ya les digo, es el año que tenemos como más producción, sin duda. Incluso nosotros, perdón, el otro día hablábamos de notar el cambio, de haber arrancado en 2014 en el Teatro Metro y ser nosotros y Yulay, un amigo que nos hacía el sonido. Y hoy en día estábamos preparando el ensayo y habían 15 personas trabajando arriba del escenario del teatro preparando nuestro show. Y es como que cuando te das cuenta de esas cosas es como, decís, bueno, mirá, bueno, está lindo. Hablando en serio, ahí es cuando te lo tomás en serio. Te mete presión, ¿no? Tal cual. Te mete presión. Capaz que a principio empezó como un juego, pero ahora es profesional. Bueno, fue otro de los cambios de este año, que nos mudamos de la casa chiquita que era abajo porque todos estos años hacíamos doble función en Ander Movie. Y como estábamos medio cansados, vamos a ver, una vez al mes, arriba, que entra muchísima más gente. 600 personas. 650 personas. En el escenario, es otro, claro. Entonces, nada, la idea es que para la gente que se avive, que no es que estamos la semana que viene de vuelta, sino que vamos a estar solamente una vez al mes en Teatro Movie y que las entradas se sacan en movie.com.uy. Pero la temática, hoy hablamos, claro, que va de la mano un poco con nuestras vidas. Cuando nos juntábamos hace seis años, era, oh, la cerveza, está muy fría, a ver, fíjate, y ahora de vos, a ver la mamadera, metí un chorito acá. Ay, mi amor, claro. Sí, sí, cambió, cambió. Y está bueno porque nuestros espectadores también pasaron por ahí, ¿no? Claro. Nosotros vamos creciendo y ellos van creciendo con nosotros. Pero eso también que tirabas vos, que decís, esas pálidas, son también esas pálidas que de repente aparecen cuando uno va a ser papá de verdad y lo va a contar. Algunos te dicen, ah, sí, dejá que... y empezás a vivirlo, o sea, es tal cual la vida cotidiana, ¿no? Absolutamente. De hecho, cuando tenés un hijo y las personas que están a tu alrededor tienen hijos más grandes, te dicen, no, eso no es nada. Eso no es nada. O sea, siempre digo peor. Es una cosa muy uruguaya de creer que mi vida es la peor. Sí. O sea, está lloviendo para todo. Y ella dice, yo me mojé, ah, pero no sabés lo que yo me mojé. Claro, es como una competencia. No, yo tengo frío, yo me estoy muriendo de frío. No, yo quedé quieto de frío. Sí, está siempre peor. Hay como una cosa de más, 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 más. Eso pasa en todas las familias. Sí, sí, es verdad. ¿Sabés lo que identifico con otros padres? Nunca te pasa de que vos tenés un hijo que tal, lo amás y lo querés, pero se porta más o menos. Y ves al hijo de un amigo tuyo que decís, mirá cómo se porta él. Ojalá el mío fuera así, ¿no? Claro, mirá, jugá con él. Buscás el ejemplo. Y todos somos bravos, viste, que en tu casa sos el demonio de Tasmania y después vas para la casa de un amiguito, de una tía, sos divino. No, yo cuando lo dejo a mi hijo me dicen, se portó bárbaro, yo no lo... ¿Tengan ganas de pegarlo? ¿Me da una, bolón? Claro. ¿Por qué es así de la vida? No, oye, se portó bárbaro, llegás vos y se arranca a portar mal, pero hasta recién se portó bien, pero... Soy la persona que le da más cosas en la vida, no me devuelve nada. Claro, no te hace la vida imposible. De volveme algo, me recibe mejor el perro que él. El perro me recibe mejor que él. No te creemos nada. Me encanta verlos además, el matrimonio con los nenes. No, no, policías lo han visto. Pero es verdad, mirá que no lo estoy haciendo. Ah, la policía saqué, sí. Ojalá renueven. Escucha, hay una de las cosas que no podés hacer y esto es posta porque... ¿Te pasó? No, no te pasó, pero te puede llegar a pasar por aquel ciudadano que tenés a la derecha. No le vayas a dar chorizo al nene o a la nena. Hasta a los cinco años. Sí, por lo menos. Porque él te lo da a los dos meses. Pero es real, real. Por eso mismo te digo. O sea, si te dicen algún momento... No, yo esa anécdota la conté, es muy cortita. Muy cortita. Mateo tenía tres meses, estaba upamigo, estábamos en un asado, yo estaba comiendo chorizo, tranquilamente. Lucía, mi mujer, estaba como a 30 metros. Entonces yo le levanto un chorizo a mi mujer y le hago que sí, y Lucía me mire y me hace sí. Y entonces yo miro y digo, le doy chorizo a mi hijo. ¡No, no, no, no! Bueno, 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 él está bien. No juzguemos, no juzguemos. No pasó nada, él está bien, él está bien, él está bien. Y yo entendí mal, porque ¿quién quería chorizo? Era ella. ¡Ella! Yo le levanté chorizo, ella me hace que sí, claro, era ella que quería. Yo ni loco le doy chorizo a mi hijo, le doy morcilla en todo caso. Que es mucho más sana, que es mucho más sana. Pero esa es una anécdota real, o sea, que tiene que ver un poco con... Pará, ¿y en qué momento es chorizo? ¿Lo comió? Ah, me encanta porque me lo preguntás bajito, se escucha igual. Como diciendo, qué horrible, estamos hablando... Por favor, necesito saberlo. Sí, sí, le chupeteó un poco y después lo cupió. Yo tenía gente para masticarlo, si no se lo trajo. Claro, no, que sabía más el nene que vos. Pero es real, es real, es real. Y uno va aprendiendo, o sea, pasando raya, uno va aprendiendo a ser padre o madre sobre la marcha. Lo mío fue una bestialidad. Pero uno va aprendiendo sobre la marcha, como puede. Claro, ahora yo cuando tengo un hijo sé que no le tengo que dar chorizo. Por eso mismo, por eso mismo. Con otro conejillo de indias, todas las macanas que se mandó, nos la vamos a hacer nosotros. Hablar y recordar que está Palo Mano también con nosotros. Pablito. Ay, sí, por Dios. Por Dios, por Dios. Este, pero no... Aparece en la fiche, ¿no? Sí, ahí va. Este, saqué, ahí está. Bueno, este. Que tenemos a la derecha. Y como siempre, si bien somos cuatro, cada uno tiene como su estilo de humor y monólogo que son totalmente diferentes. Incluso las temáticas que cada uno... Si vamos a hablar todos sobre la familia, la familia es muy amplia. Claro. Y cada uno va a tocar un aspecto diferente. Buenísimo. Sí, aparecen abuelas, aparecen madres, aparecen tías, tíos, hijos, hermanos, primos. Madres, madres. Mesa familiar. O sea, hay un maquillaje... Intentamos abordar, sí, hay un laburo de producción. Hablando de maquillaje, arreglen un canje con... Sí, tenés que pasarnos los tiempos. Una crema de maquillante, arreglen. Se nota mucho. Porque se pintan... Uno para tirarnos tienen, uno, uno, ahí. ¿Has en una nota? Con lija no es, lija de auto, no. Yo me pasé servilleta, real. Servilleta, claro. Yo algo en el gel, me encajé ahí. ¡No! ¿No era así? ¿Tenés un poco rojo, en serio? Irritado. Yo creía que era parte de tus ojos, pero no, me parece que no. Bueno, mañana jueves van a estar allí en el movie, en el movie, en la sala grande, una vez por mes. Las entradas a la venta allí, en la página de movie, que vos entrás, es increíble. Porque vas a la lotería con plata y te dan una entrada y después podés entrar a ver el show. Eso es increíble. Pero si no, la otra, entras a la web... Más de la casa, más increíble. Es increíble. Entras a la web y elegís hasta el lugar donde te podés sentar. Es tremendo. Viene bien la venta, quedan las últimas, así que no se dudaron porque va a estar muy bueno. Es el debut, el estreno, y bueno, siempre el debut, hay nervios en todo ámbito de la vida. Chicos, tengo... No sé, queremos hacer algo. Dale, sí. ¿Tenés plata? Sí, por plata. Por plata bailan monos, bailan todas las cosas. Tenemos un croma. Venga, venga por acá. Ahí tenemos un croma que se lo pudimos prestar a Montelongo. Bueno, ahí van a aparecer fotos. Yo les voy diciendo que ustedes vayan, hagan la fila, uno detrás del otro. Ahí está. Bueno, en este momento aparece un papá con sus hijos. Bueno, frases típicas de papás, de padres en este caso. ¿Arrancó? Arrancá, dale. Che, no le digas nada a mamá que paramos a comprar un helado antes de cenar porque si no nos va a matar, ¿eh? Mirá, chiquito, en esta casa la regla la pongo yo. Si no te gusta, cuando tenga 18, agarrás tus dos porquerías, una mochilita y te va. ¡Oh, qué fuerte esa, eh! Hola, sí, vengo a buscar a Nahuel. Ah, ¿cuál es su camperita? La que le entre, no sé. Sí sabía que tenía campera. No me joda la vida, ¿sabés qué? Lo dejo acá. Prefiero ir sin el botija que llevar los abrigados. Muy bien, cambiamos, cambiamos. No, tenemos más de padres. Ah, tiene más de padres. Ah, tiene más de padres, dale, dale. Dos cada uno. ¿En la casa de quién te querés quedar a dormir? ¿Y él va a la escuela contigo? Estaba, no sé, preguntaba a tu madre. Si tu madre te dice que está bien, quedate. Esa es posta. ¿Qué era, es? Sí, está bien. Estás pesadito hoy, ¿eh? ¿Por qué no vas un rato al baño? No. No, pero si no aclarabas, estaba bien igual. Pero es una sutileza. Claro. Es una metáfora. Dale, levantate, levantate que no pasó nada, dale, levantate, levantate que no pasó nada, no pasó nada, no pasó nada. Es un poquito de sangre, pero no pasó nada, dale, no pasó nada, no pasó nada. Bueno, atención, atención. Típicas de madre. Aparece mamá ahora en escena. A ver, ¿cuáles son? Uh, dale. Frases típicas de madre. Ah, ah, ¿qué? Y si tus amigos saltan de la torre ante él, ¿vos saltás también, entonces? Ya me van a extrañar el día que no estés. Ay, típica. Te vas a caer, te vas a... Te caí, te dije que te ibas a caer. Jodete. Si lloraste, pego el doble. Jodete. Bueno. ¿Llamaste a la tía por el cumpleaños? Viste que ella siempre te llama, siempre te llama. Llama a la tía. Bueno, tal, no llame nada, entonces. ¿Buscaste bien? En el cajón, ¿buscaste bien? Ay, qué... Si yo voy y lo encuentro, te pego. Si me tengo que levantar y hasta ahí, te pego. Ay, Rencito. Es bueno. Cuento uno. Cuento dos. Cuento dos y un poquitito. Bueno, nos vamos, nos vamos. Nos vamos, nos vamos, nos vamos el cumpleaños. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. Muy bien. Y ahora, esta es brava, ¿eh? Esta es brava. Te invitan los suegros, vas a conocer a tus suegros. Típica cena de domingo, los conocés. ¿Qué? Lo que no podés decir. Esa es brava. Durísima. A ver, a ver esta, mirá. Ay, 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 ay. Tengo miedo, Sebastián. Che, suegrita, no tenés nada dulce porque está pegando el bajón fuerte hasta ahora. ¡No! Suegras, felicitaciones por la comida mucho mejor que la que se había en la cárcel, ¿eh? La verdad que... Sí, ya, ya entro, suegro. Lo que pasa es que tengo, tengo, tengo el taxi en la puerta. Eh, ¿no tenés 200 pesos que me faltó ahí para el taxi? Ay, no. No tengo un mango en cabeza, no laburo nada. Ey, amor, no sé, ¿qué le contamos primero? ¿Que estás embarazada o que yo tengo otros tres hijos con cuatro mujeres diferentes? ¡Esa es fuerte, por favor! No. Yo aconsejo no entrar al baño por un ratito, ¿vale? ¡Ay, no! ¡Qué horrible! Vos, está, vos, está lindo para tomar un vino, ¿no? ¡No! Vos, no tenés un porro ahí. ¡No! ¡No! ¡No, no, bueno! ¡Tremendo! Vengan con nosotros. Recordamos, ¿eh? Mañana jueves y una vez por mes allí en el Teatro Movie en la Sala Grande. ¿Cómo vos, Coco? Una vez por mes más en la altura, ¿no? No, tengo así. Sí. Yo voy todos los viernes igual, pero, en fin. ¡Apa, apa! Bien. No sé de qué estabas hablando vos. Bueno, no hay carnaval. Yo estaba hablando de carnaval. Bueno, Chiquilines, éxito. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer.